Nací cuando tu boca pronunció mi nombre Al gris le pintaste colores y el presente se volvió un asunto de felicidad Tuve que perderte entre versos y flores y nadie supo ni por qué ni dónde Y hasta ahora te lloran la casa, la mesa y el pan Cómo extrañarte menos, no sé cómo entender la vida Aquí cómo ganar la guerra contra la nostalgia que guardo de ti Cómo aceptar que estés donde estés, habitas cada cosa que amé Cómo entender que vale la pena seguir si no vas a volver Amores para siempre no tienen olvido Cómo ha sido el tuyo y el mío Porque guardo la huella de ti, difícil de borrar Tuve que perderte entre versos y flores Nadie supo ni por qué ni dónde Y hasta ahora te lloran la casa, la mesa y el pan Y hasta ahora te lloran Cómo extrañarte menos, no sé cómo entender la vida Aquí cómo ganar la guerra contra la nostalgia que guardo de ti Cómo aceptar que estés donde estés, habitas cada cosa que amé Cómo entender que vale la pena seguir si no vas a volver Cómo entender que vale la pena seguir si no vas a volver Cómo entender que vale la pena seguir si no vas a volver Cómo entender que vale la pena seguir si no vas a volver Sube y sube al cielo el humo Sube y sube al cielo el humo De mi fogoncito que alumbra mi cabaña Mi cabaña india, donde está el amor Mi cabaña india, donde está el amor Sube y sube al cielo el humo Sube y sube al cielo el humo De mi fogoncito que alumbra mi cabaña Mi cabaña india, donde está el amor Mi cabaña india, donde está el amor Mi cabaña india, donde está el amor Los labios de rosa se encienden de amor Sus pupilas copian la luz del fogón Rosita mi alma, flor de mi ilusión Fogoncito que ardes en mi corazón Fogoncito que ardes en mi corazón Fogoncito que ardes en mi corazón Fogoncito, fogoncito, tu chisporroteo y las cañas del rancho Qué bonito tocan la canción del viento, qué bonito tocan la canción del viento Fogoncito, 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 tu chisporroteo Y las cañas del rancho, qué bonito tocan la canción del viento Qué bonito tocan la canción del viento, qué bonito tocan la canción del viento Los labios de rosa se encienden de amor, sus pupilas copian la luz del fogón Rosita mi alma, flor de mi ilusión, fogoncito que ardes en mi corazón Fogoncito que ardes en mi corazón Rosita mi alma, flor de mi ilusión, fogoncito que ardes en mi corazón Rosita mi alma, flor de mi ilusión, fogoncito que ardes en mi corazón